Hola, soy Logrena Izerán y te vengo a redactar sobre un libro que me gusta mucho, que se llama La rosada de invierno, de Kathleen Wattipis, y que hace referencia un poquito a mi vida, porque encuentro en él que la muchacha, el padre la obliga a buscarle maridos, y ella no quiere casarse, y dentro de su vida aparece un hombre, que demuestra que todo por lo que ha luchado y todo por lo que ha hecho no ha valido de nada, y se da de bruces, y pasando el tiempo encuentra su media naranja, su amor verdadero, y la historia acaba bien, pero pasan muchos castigos, muchas cosas malas en la vida de esta muchacha, y más o menos se refiere un poco a mi vida, ¿sabe? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.